Vamos a ver si nos quiere dar una entrevista aquí al de las botellas ¿Qué onda estimado amigo? ¿Cómo anda usted? ¿Qué tal? A ver en qué consiste su juego, cómo está su juego En levantar la botella Con la caña de pescar hay que parar la botella ¿Con la caña de pescar hay que parar la botella? Exactamente ¿Qué nivel de dificultad es esto? Es juego de habilidad y de pulso ¿Habilidad y pulso? Y destreza ¿Usted puede hacerlo o no puede hacerlo? Si se puede, es fácil, es pulso de equilibrio A ver, a ver, vamos a ver, vamos a ver si lo logra ¿Cómo me dijo que se llamaba usted? Sergio Vamos a ver a Sergio, vamos a ver si puede A la madre ¿A la primera? ¿En serio? A ver Ah, caray A ver, una pregunta Se ve bien fácil, se ve bien fácil A ver Sergio El billete que está ahí es de lo que tienes que jugar Para poder levantarla, para poder participar Con 30 pesos Si la levanta Gana 500 O si no quiero los 500 Pues se le da el premio que quiera ahí Órale, déjalo si consigo a alguien No quiere jugar por 30 pesos Levantarla a esa Yo lo pago No No quiere Es que yo soy malo para eso Pero ya se fue la gente La gente es bien Déjale digo al señor Déjale digo al señor 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 No quiere jugar a levantar la botellita Es por 30 pesos Si se puede ganar 500 pesos Yo lo voy a pagar los 30 pesos Para que pueda levantar la botella Solo porque yo soy muy malo Y no tengo pulso Vamos igual No puede No puede No Nunca le he jugado ¿De dónde es usted? Ánimo ¿De dónde es usted? De aquí en Nueva Italia ¿De aquí en Nueva Italia? ¿Cómo se llama? Miguel García Quiere mandar un saludito a alguien Si no quiere jugar a la botella Mádenle un saludito a alguien Un saludo a todos los compas Pues que se vengan aquí a dar la vuelta Ánimo pues De allá el mentado ranchito de la palmera El mejor ranchito de todo el mundo ¿La palmera de dónde? De Nueva Italia ¿La palmera? De allá viene Muy conocido Ánimo Hay como seis casas Hay como que Como seis casas Un saludo a toda la gente de la palmera Ánimo Pero bueno Ánimo Échale ganas Ánimo Pues ahí está Vamos a ver si el chico lo logra A ver vamos a ver Vamos a ver si lo logra el chamaco Despacito Suave Se puede llevar Quinientos bolas Quinientos pesos Tan solo A ver otra Otra Parece fácil Parece fácil A ver vamos a ver Pareciera que es fácil Despacito Con calma Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver La verdad es que es bien difícil Bien difícil No podría yo lograrlo Ánimo Échale ganas A ver que lo levanten señor otra vez Ahí va Miren Ahí van ¿Dónde está el truco señores? No lo podemos ver el truco Habilidad y pulso Habilidad y pulso Años de entrenamiento ¿Cuántos años de entrenamiento lleva aquí? Sergio verdad me dijiste ¿Cuántos años? Como diez Diez años de entrenamiento Es difícil para alguien Hacerlo Habilidad ¿De dónde vienes? De Zitacuaro Michoacán Un saludo para toda la gente de Zitacuaro Acá anda Sergio Pues Entrenando a toda la gente Aquí Ojalá Voy a entrenar un tiempo Y luego voy a venir a hacerlo ¿Va? Ánimo Dale Esto es una feria Vean nada más aquí Aquí están Estos conejitos Y vamos a preguntarle a la muchacha A ver si nos quiere decir De qué se trata su juego Muchacha ¿Cómo se llama usted? Carla ¿Cómo se llama? Carla ¿Perdón? Carla Carla A ver cuéntame ¿De qué se trata tu juego? Ah mira Pues tienes que lanzar una moneda Que caiga arriba del plato Para que tú puedas ganarte Un conejo O un peluche Que tú gustes Con una sola moneda Que caiga arriba De ese plato Yo me gano qué? Un conejo O un peluche Lo que quiera la gente ¿Cuánto te cuesta el juego? Cinco pesos el tiro Cinco pesos tiras Y si le atinas Alguien de ustedes va a jugar Para grabarlos Juegue alguien de ustedes Cinco pesos Yo se los doy A él va Cinco pesos para que jueguen Ahí va El señor Señor vengase Juegue cinco pesos Usted muchacha Ah el niño Cinco pesos Va a tirar Si le atinas al Al plato Te vas a llevar un conejo O un muñeco O sea un conejo El peluche O un conejo De verdad A ver Tíale Cómo te llamas Antes que nada Cómo te llamas Ernesto Ernesto ¿Dónde eres? De los olivos Ah viene de los olivos A ver vamos a ver Cómo vienen los olivos De suerte Tíralo Ah valiendo No pudo lograrlo Otros cinco pesos Otros cinco Dile a la muchacha Que te los cambie A ver vamos a darle Otros cinco pesos A ver si lo logra Ernesto Ernesto Vamos a ver Ernesto A ver tú Cómo te llamas Tú vas a tirar Cómo te llamas Sebastián Sebastián ¿De dónde eres? De aquí en Nueva Italia A ver vamos a ver a Sebastián Se va y que trae técnica Que ya tiene tiempo Que ya sabe Cómo está el asunto A ver No no latino Ni al plato No manches A ver vamos a ver Ernesto No valió Le la otra La otra Vámonos Nada Ni modo Ernesto No pudiste Ni modo Ánimo Ahí estamos Saludos a los olivos Bye Pues bueno ¿A poco si hay mucha gente Que le atina esto? Sí Tú le atinas No yo no Pero yo O sea los que juegan Sí Ah ok ok Pues bueno A cinco pesos Si le atinas al plato Te llevas un conejo de verdad O un conejo de mentiras Que es el de El de peluche Cinco pesos Ya le han tirado varias veces No le han atinado ¿Tú de dónde eres? De México De aquí No no De Nueva Italia Ahora le ¿Le vas a atirar o no le vas a Le vas a atirar? A ver vamos a ver Si le atina A ver vamos a ver Si le atina Cinco pesos Nadie le ha atinado Nadie le ha atinado Vamos a ver Último tiro Vamos a ver si le atina Vamos a ver si tiene la suerte Si tiene las agallas Vamos a ver A ver Una por favor Ah la canción Ah Pues ni modo Saludos Mira ya dejaste pobre a tu mamá Ni modo Ánimo ¿Quieres mandar un saludito a alguien? A nadie Nadie Ánimo Ahí estamos Bye Bye Adiós Adiós